Vamos con el ranking, vamos con el puesto número uno, lo más escuchado, este es el que usted más votó, este es el mejor de todos, suena así, mirá. Es el tema de Fabián Palito, es el tema que está batiendo récord, más reproducciones en YouTube, es el tema guay, suena Fabián Palito, y dice. La Vida Espere, si te quiere que espere, déjalo que desesperes. 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 Señores, pasan las 38 minutos de la 12, ya estamos en sábado, este es el especial de Charlie, te la saco. Ustedes votaron, ustedes lo eligieron, pero no solo ustedes lo eligieron, lo elige el país, es la voz del momento, es el artista del momento. Ganó este top 5, Fabián Palito, con el tema guay, y para nosotros es un placer recibirlo. Los tenemos del otro lado, el aplauso y la ovación, para recibir al mejor cantante que tiene la República Internacional de Uruguay, Fabián Palito. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, Charlie, ¿cómo estamos? Para mí es un placer, Fabián. Déjame agradecerte, no solo por la música, sino por tu bondad, porque cada vez que te precisamos estás del otro lado, y para todos es un placer enorme, maestro. Bueno, el placer es mío, lo estaba escuchando hace ratazo ahí, estoy en gustazo. Y vamos arriba, estamos a las horas de siempre, ¿no? Eh, Fabián, vos estás consciente que si hoy por hoy no estuviera la pandemia, estás sonando en todos los boliches de Montevideo y por qué no en Uruguay, ¿no? Sí, y por qué no en el extranjero. Y por qué sí, eso te iba a decir, es impresionante los mensajes que nos llegan de muchas partes del mundo que te quieren tener ahí. Y para mí, a mí se me infla el pecho porque vos naciste de abajo y la estás rompiendo toda, hermano. Te felicito del corazón. Bueno, muchísimas gracias, de todo corazón también te doy. Muchísimas gracias. ¿Qué se viene próximamente, Fabián? Porque la gente pide temas, me imagino que los mensajes te deben de atomizar por Twitter, por Instagram. Por todos lados, por todos lados. No vas a bastos. Se viene locura divina y yo estaba... Permitime, permitime, este, date un consejito chiquito. Nunca cambie. Seguí así como sos porque la verdad que eso es lo que te hace tan figura de lo que sos. No cambie nunca porque vos tenés un ángel, hermano. Te lo quiero decir de corazón. Hace mucho que quería hablar contigo. Ya hablamos una vuelta acá en este programa. Seguí metiéndole porque artistas como vos necesitamos en este país, hermano. Bueno, muchísimas gracias. En salto estás tocando en muchísimos lugares y eso es lindo, eso es importante porque en tu ciudad, la verdad, sos respetado. Sos reconocido en todo el mundo, pero en salto, sos la voz de salto, ¿no? Cuando se levante todo esto, vamos a hacer una fiesta acá en Magnolio Sala, en Montevideo y te vamos a contratar para que cierres la jornada de Charly y te la saco. ¿Te parece bien, Fabián? Sí, como no. Y dejame decirte algo. Para mí es una fasa. Esto de la pandemia también nos pensamos iguales ahí. Está bien, está bien. La postura de cada uno. Nos parece notable que vos opinas de esa manera. Fabián, te mandamos un gran abrazo, hermano. Te deseamos más éxito del que tenés, que ya es un disparate. Para nosotros fue un placer recibirte, loco. Bueno, muchísimas gracias, tío. Un abrazo enorme para todos ustedes y vamos arriba, Charly. Vamos arriba, maestros. Señores, pasó Fabián Palito, el artista del momento, el que está rompiendo todo. Escucha en su celular, en su trabajo, cuando se va a bañar, el mejor de todo. Fabián Palito, sabor, dale.